López Obrador aseveró después de rechazar que en su administración existan reservas de información, y como prueba de ello, ha ordenado que se dé a conocer los hechos de corrupción al interior de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos. Mexicanos, a la vez que prometió que no encubrirán a nadie en ningún ilícito al interior del gobierno federal, estamos ventilando todo, todo, todo. Entonces en el caso de Pemex todo, el caso de la Comisión Federal, lo mismo, no vamos a ocultar absolutamente nada, y se va a proceder legalmente siempre, no vamos a tapar a nadie, no vamos a proteger a nadie, prometió.